En el avance del diálogo se han logrado muchos puntos comunes con los diferentes actores de la región Cajamarca. Da la impresión, primer ministro, que el diálogo se interrumpió por desavenencias entre quienes representan a los grupos que se han manifestado en el paro. Sí, básicamente a los grupos que se han manifestado en el paro, algunos alcaldes locales de las zonas de Alto Andinas que prefieren hacer consultas en lugar de tomar su responsabilidad como dirigentes. Y esto para nosotros nos obliga a declarar que lamentablemente el Estado de Derecho es lo que funciona para el país. Esto no lo han entendido así, a pesar de que le hemos en varias ocasiones manifestado que dejar sin efecto esta medida es lo que también forma parte de todo este diálogo de que la violencia no imperia en el país. Entonces, digamos, los principales problemas se presentaron, según se había informado, entre el alcalde y el representante del Frente de Defensa, no entre el Ejecutivo y los representantes de la paralización. No, mire, hay diferentes opiniones, al final la mayor parte de los dirigentes concuerdan en la mayor parte de los puntos del acta, sin embargo, no tienen para ese mandato, no tienen asumir su responsabilidad para levantar inmediatamente el paro. Lo que nos queda claro entonces es que no levantan el paro, ¿qué va a hacer el gobierno mañana para proteger a las personas en Cajamarca que quieren trabajar? Bueno, primero los dirigentes se han comprometido a que no va a haber ningún tipo de bloqueo, en fin, que van a dejar que las actividades se puedan realizar normalmente. Sin embargo, nosotros hemos advertido que ante medidas de fuerza nosotros vamos a reestablecer el orden público en los lugares que puedan ser necesarios y, sobre todo, garantizar los derechos constitucionales de la población. Bueno, estos derechos constitucionales de la población, su libre tránsito, su acceso a los servicios públicos y, en fin, todo lo que es el movimiento y el resguardo de la propiedad privada. Bueno, muchas gracias, señor ministro, por haber conversado con nosotros esta noche. Vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Hacemos una pausa. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa.